La violencia en la calle no es un juego. Las pandillas destrozan las vidas de inocentes menores de edad dentro y fuera de ellas y cambian de raíz la dinámica familiar, dejando solo dolor y sufrimiento. Marco Serrano, investiga el fenómeno de las pandillas este miércoles a las 6 solo por Noticias Univision San Diego.